¿Qué es la experiencia de la inteligencia de negocios? Nuestra experiencia está orientada exclusivamente al área de inteligencia de negocios, donde finalmente desarrollamos análisis a partir de datos de información, para transformar todo eso en conocimiento útil que permita darle un verdadero valor agregado a las empresas en términos de información. Esto significa que cuando convierten información en análisis, podemos o permitimos o tomamos mejor ventaja a las empresas para que puedan competir dentro del mercado, posicionarse mejor con sus productos, conseguir mejor rentabilidad con el mejor esfuerzo en términos de eficacia y de eficiencia. Y finalmente, nuestros productos deben definitivamente acercarle a las metas de nuestros clientes. Lo que nosotros hacemos es utilizar los repositorios de información o las bases transaccionales de nuestros clientes para transformarles en métodos analíticos y que puedan ser explotados con la mejor herramienta de inteligencia de negocios del mercado. Hoy por hoy tenemos más o menos casi ocho años representando a MicroStrategy, la herramienta líder en inteligencia de negocios. Nosotros evaluamos la factibilidad de un proyecto. Siempre un proyecto, esto no es ciencia, es comúnmente conocido, todos debemos ganar dentro de un proyecto. Tanto nuestro cliente, su proveedor, nosotros inclusive como asesores. Comenzando por esa parte, si nosotros generamos el verdadero valor, el proyecto es factible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!